Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. No es Leo Fernández, Toluca buscará a un nuevo 10 por pedido de Nacho Ambriz. Días antes de la Navidad, los aficionados de Toluca se enteraron que el regreso de Leonardo Fernández está muy avanzado. Su situación con Tigres parece estar terminada y eso desembocaría en su vuelta al club, en el que mejor rendimiento encontró dentro de la Liga MX. Pero no sería el único regalo. Fuentes confiables le revelaron a Bolavit que Ignacio Ambriz tendría entre ceja y ceja a un habilidoso futbolista que tuvo la suerte de dirigir durante su paso por León. Ya se había hablado de la posibilidad de sumar a Jean Meneses, pero ahora el apuntado podría ser el heredero de la playera 10 que sigue vacante. Los Diablos Rojos van por Luis Chapo Montes. La intención del entrenador compasado en el Huesca de España es sumar al centrocampista creativo de cara al claustro a 2022. Y en este mercado de invierno harán un intento. Será difícil sacarlo de la comodidad del grupo Orleggi, pero buscarán una negociación. Bajo las órdenes de Ariel Olán, el futbolista de 35 años solo fue titular en tres juegos durante la fase regular. Sumó 298 minutos y le costó encontrarse un lugar dentro de la alineación del argentino. Quizás estando coordinado técnicamente por Nacho Ambriz, fue a recuperar esa confianza que necesita. Triste final para Chapo Montes en León. En la definición contra Atlas, ingresó a los 63 minutos en lugar de Omar Fernández. Pero no pudo hacerse el dueño del partido. De hecho, Camilo Vargas le contuvo un disparo desde el manchón penal en la definición y se quedó con ganas de campeonar.